Expertos en los sectores portuario turístico de las navieras han hablado en Almería sobre turismo azul, en la industria náutica y de cruceros, un foro organizado por San Cruz Andalucía en el puerto. Así han analizado las oportunidades que ofrece el crecimiento sostenible en los ámbitos marítimo y marino, una vez que empezamos a olvidarnos del COVID. Somos muy ricos en ofertas, en posibilidades, insisto, cada uno con sus peculiaridades y tenemos además dos banderas, dos grandes referentes como son el puerto de Málaga y el puerto de Cádiz, que son puertos de primer nivel en cuanto al número de escalas que hacen los cruceros y que el resto de puertos, el puerto de Motril, el puerto de Almería, el puerto de Sevilla, el puerto de Huelva, incluso el puerto de Algeciras con su apoyo logístico. Por su parte, el presidente de la autoridad portuaria almeriense Jesús Caicedo ha destacado la apuesta decidida por el turismo de cruceros, con la bajada de tasas a las navieras y el futuro proyecto Puerto Ciudad. Donde vamos a poder desarrollar la zona del muelle de Levante, hacer una zona para cruceros y también tener una pasarela donde entren directamente desde el muelle de Levante hacia la Rambla, que será llegar a un crucero y en tres minutos lo podemos tener dentro de la ciudad. Nuestra provincia quiere convertirse en una marca de referencia que vende calidad y variedad en muy pocos kilómetros. Creemos que tenemos uno de los mejores destinos, por supuesto acompañado del resto de puertos de Andalucía, pero Almería tiene un potencial que hay que explotar. Lleguemos a poner las bases para que Almería pueda ser tan importante como han dicho antes los dos importantes puertos andaluces, son Málaga y Cádiz, pues yo la verdad es que no me conformaría con menos. Los expertos que han participado en las tres mesas redondas de este foro han coincidido en que mares y océanos son motores de desarrollo económico, de generación de riqueza y empleo.